Saga de Granola vs la saga de Moro. Análisis más opinión. ¿Cuál es la mejor saga de Dragon Ball Super de Iron Prime Dragon Ball? A ver. Buenas a todos y bienvenidos al primer vídeo del año. De nuevo hago las cosas de una manera un tanto extraña y en un orden un tanto extraño. Como creo que da perfectamente para un vídeo aparte he decidido tratar el tema de cuál es mejor, si la saga de Moro o la de Granola, antes de la parte 2 de la reseña y análisis de esta última. Y a pesar de que tengo una clara predicción por la saga del más fuerte del universo, seré lo más objetivo posible en mis argumentos, por lo que cosas como los diseños o los respectivos finales no serán tratados, como digo, desde la subjetividad. Aunque obviamente daré un poco de mi opinión después. Así que si les parece voy protegiendo. La saga de Moro es conocida en el fandom como la saga que aparentemente devolvió la sección de la crudeza de Dragon Ball. Pero esto no es tan cierto. Si venías de ver el anime de Super es normal que te pareciera así. Pero en el manga, desde la saga de Black ya teníamos eso que muchos denominan esencia. Con un villano cruel como el que más, una trama relativamente densa, escenas brutales para los estándares de la franquicia y no en el sentido de que molen, como podréis apreciar, aunque eso también al menos a mí, sino más bien crudas. Y la siguiente saga, sobre todo por la batalla final, también tiene un poco de eso. En cualquier caso, también es cierto que eso de la crudeza en Dragon Ball nunca se ha hecho excesivamente presente. Quiero decir, al fin y al cabo, a pesar de sus momentos serios, el manga que estoy llama, ya sabéis lo que eso significa. Lo que de hecho hace que la saga de Black sea de las más brutales en realidad. Y esto hace injusto que no se la suela tener en cuenta en ese aspecto junto a la mayoría de las recetas. Pero bueno, solo mencionaba esto para mostrar que la saga de Moro no es tan especial en ese aspecto. Aunque sí que es cierto que en lo que la saga de Black es buena, por así decirlo. A ver, no es tan especial en ese aspecto, a ver, depende de cómo lo mires. Porque si bien si la saga de Black lo tuvo, tuvo esos momentos de acá, a ver, ¿cómo se llaman? A ver, estos momentos que mostró el chabón. Pero a ver, veníamos justamente de una saga en la cual era todo chill, porque no podía haber sangre, no podía haber muerto, no podía haber nada raro. Y la corte, venimos de algo chill. O sea, con la saga Black veníamos en subidor. Después bajamos algo muy chill, muy chill y después, blum, nos fuimos para el carajo con el tema de... Le partimos el pecho a Goku de manera totalmente literal y lo torturamos pisando en la herida. Y es como... ¡Wow! No sé si me explico. Esta es mejor. Pues esta es la de Black en algunos momentos. Creo que eso es lo que chocaba de la saga de Moro. Porque estamos tan acostumbrados a ver lo que pasaba en la saga de Black, en la saga de Black, en la saga del Torno del Poder. Que fuese todo tan chill, tan relax y después pasar algo tan subidón de golpe. Es como... No parece tomarse demasiado. Aparte, lo impactante que fue, creo yo. Porque si bien la cortada de Black a la mitad no fue tan impactante porque fue algo que más o menos vimos cómo pasaba en el anime. Sin embargo, después vimos el manga de Super y no teníamos ni idea de lo que iba a pasar con Moro. Y vemos cómo a Goku le traviesan y es como... What the fuck. ¿Le pisó la herida? Yo recuerdo que sí. Capaz que me tiró un triple. Pero me acuerdo que sí le habrá pisado la herida. Capaz me confundo. Tramo final, donde Goku y Vegeta, pese a la situación en la que se encontraban, no parecían acabar de tomarse como una amenaza a Zamasu. No queriendo pelear juntos en ningún momento. Y no, el que los Saiyans sean así no vale esta vez. Porque en las siguientes sagas si pelean juntos y además ya deberían haber aprendido por la saga de Goku, por ejemplo. Y teniendo que recurrir a cosas como la fusión para ganar tiempo, luego resistir un rato siendo aparizado uno y luego el otro, etc. Todo esto por culpa de una tontería. Una equivocación que tuvieron tanto Goku como Muti en Roshi. Por culpa de eso, la saga se alarga casi el doble de lo que debería al final. Mientras que Moro es una amenaza que se toma desde el principio como extremadamente peligrosa. Porque en su primer encuentro con los protas, gracias a su magia, les humilla y se come sus energías. Dejándoles al borde de la muerte. Y obligándoles, después de otros tantos encuentros aún en Namek, a tomar caminos distintos y entrenar más que nunca. Los cuales son lógicos para cada uno. Y en el caso de Vegeta también para derrotar a Moro e intentar superar a Moro. Esta fue la primera vez en la que Goku y Vegeta toman caminos diferentes para sus entrenamientos. O sea, sin contarlo de la habitación del tiempo, que uno entra primero y después entra al otro. Los dos buscaban el mismo objetivo, superar la barrera del Super Saiyajin. Acá los dos ya tenían lo que era el tope de su poder en su momento y tenían que buscar... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Y los dos buscaron su manera para hacerlo, digamos. ¿Me explico? Y acá, y lo bueno de esto es que ninguno de los dos tenía razón. La diferencia es que con el tema de que para superar la barrera del Super Saiyajin, uno sí tenía razón. Que fue Goku. Goku su método fue espectacular. El de Vegeta se quedó ahí nomás. Así que cuando Goku salió, Vegeta dijo, bueno, vamos a copiar de Goku y seguimos el mismo camino después. Pero acá, los dos tomaron caminos diferentes en los cuales los dos eran correctos. Los dos fueron correctos. El tema de... Que lo hicieron diferente, básicamente. Lleva a ambos a tener un poco de desarrollo de personaje. Pero dejemos de hablar del dúo protagónico, porque si algo hace destacar a esta saga es sin duda el que volvieran a ser útiles los guerreros Z por algo de tiempo. Pues todos ellos se preparan para la llegada de Moro, volviendo a entrenar, y así se enfrentan a la banda de Saganbu. Dando pie a buenos momentos de algunos, porque hasta Yamcha pudo lucirse por primera vez en... más de 30 años. Y dando un cierto fresco a la franquicia, aunque fuera por poco tiempo, al no depender de Goku y Vegeta para dar un espectáculo interesante. Y esta es, en mi opinión, la mayor virtud de la saga. Porque aquí no es que se pueda comparar con el resto de Super, sino que supera a todo Z, ya que desde que un Saiyaman podía inmolarse y llevarse a Yamcha con él, y un segundo podía humillarles a todos por su fuerza, a pesar de no ser muy listo, creo que todos les perdimos al respeto en gran parte a los guerreros Z. Y ya a partir de la segunda mitad de la saga de Cell, la cosa va puramente de los Saiyans. Lo único remarcable desde Z hasta la actualidad por parte de un personaje distinto a los tres Saiyans, Papi Kolo, al que también se le deja un poco de lado, es el Shinkikujo de Tenshinhan. Y Kirin y Yamcha fueron relegados al meme del que muere y revive 50.000 veces, y el inútil al que nadie tiene en cuenta. Pero aquí, como digo, vuelven a ser un peli inútiles. Y eso, pues, está bastante bien. Dicho esto, dicho no todo, pero sí la mayoría de las cosas buenas para mí. Ahora viene lo que a mí más... Me refiero a la saga de Moro, porque tiene más historia que la de Granola. Más historia, no sé si tiene más historia la de Moro que la de Granola de Granola, enfatiza mucho en lo que fue la historia pasada de los Saiyans y da un montón de contenido, literalmente, a la raza de Saiyans. Sin embargo, la saga de Moro no tiene tanto contenido como tal. Porque es como que... ¿Qué contenido te agrega per se? O sea, no sé si me explico. Porque si tiene más historia, que te guste más no significa que tenga más historia. Porque más historia, ¿qué te agrega? ¿Qué contenido te agrega? Porque lo que vemos es... Apenas Moro llega a la Tierra, es todo pelea. Todo pelea, todo pelea, todo pelea. Pero lo posterior, la historia, el trasfondo, ¿cuál es? No hay cuatro trasfondos. Es un enemigo que recluta más compañeros para ir a la Tierra y invadirla en un tiempo. Después de eso, es corte... Nos metemos un poco más, le damos, claro, le dan trasfondo al supremo que Dios ama, al supremo que Dios ama, no, al chabón este, al gordito, que yo no me acuerdo el nombre. Pero después de eso, es como que... Ya está. Solamente tocamos un poco más la historia de los Namekianos, pero no la tocamos. Para mi historia tiene mucho más la de Granola. En más diría que la de Granola es una de las sagas con más historia y contexto de toda la franqui. Posiblemente, ojo, posiblemente, eh. O sea, pelear en el top 5. Literalmente pelear en el top 5. O top 3. Depende cómo... Ah, qué alta paja pensarlo, pero puede ser, puede ser. La de Granola tiene más... La de Granola trama más historia y trasfondo del pasado. Y Moro tiene mejor narrativa. De desarrollo, le diría yo. No sé si narrativa, pero desarrollo sí. Va... No sé... No. O... O narrativa. Bueno, no importa. Creo que se entiende, se entiende. Se entiende, sí, está bien. Lo malo. No porque sea hater, sino porque me gusta despotricar sobre las cosas que me ponen nervioso. Empezando con el meollo del asunto. Lo peor. El problema principal que tengo con esta saga. Y que creo que hay con esta saga. El gigantesco Goku Legana. Pero con esto englobo todo el final de la saga. Desde Moro 7-3, aunque lo de este no está tan mal, hasta el terrible Moro Planeta. Veréis, Vegeta estaba teniendo un buen momento por fin. Y tenía al villano a punta de caramelo. Pero como a este nunca se le acaban los recursos, logra escapar y se come literalmente a 7-3. Que le guardó su poder, por si las moscas. Y no solo se hace mucho más fuerte. Sino que asimila la habilidad de 7-3. Y ahora es casi invencible. Y toda esa parte no está tan mal, como he dicho. Quitando que Vegeta fuera injustamente humillado por enésima vez. Porque es remarcable y épico el sufrimiento y desesperación en la cara de todos. Intentando... Viste... Ah, no. Flashé que estaba... Ah... Esta era la imagen que pensé que lo estaba pisando. Pero lo estaba pisando. Ese brazo de Moro. No, Flashé, creo que no lo pisó nunca entonces. Todo por vencer a Moro y siendo inútil. La verdad está bastante bien, tengo que admitirlo. Hasta que son salvados por Merus, el ángel menor que sirvió de maestro del ultra instinto a Goku. Quien muere por incumplir la ley de los ángeles en una escena bastante emotiva para darle... Mejor desarrollo. Narrativa es la forma en la que historia conlleva todo. Mejor desarrollo. Narrativa es la forma en la que historia... La historia... En la que historia conlleva todo. Sí. No entendí la última parte. En relativa es la forma en la que historia conlleva todo. Y así, este logra dominar por completo el migate de pelo blanco. Todo muy épico, pero ya tenemos que, una vez más, Goku le roba descaradamente el protagonismo a Vegeta y este es humillado. Goku le gana. Y Moro, completamente derrotado, ha visto el brazo que anteriormente copió a Merus, pero que este le cortó. Y son saca información a Goku acerca de él para comprender así que ese brazo le dará el poder necesario para pelear contra Goku. Todo esto me parece relleno, por ahí joda. Y son saca información. Todo esto me parece un poco relleno. Creo que acá no era necesario alargar tanto la trama. Goku le gana. O sea, con que... Ok, me hago más fuerte. Estoy escribiendo horrible mis disculpas. No pasa nada. Esto me parece... A partir de acá creo que la saga de Moro tiene como relleno. O sea, si la saga de Moro creo que hubiese terminado acá, me hubiese encantado. Me hubiese encantado. Porque hubiese sentido que era algo como Freezer. El chabón no se redimía ni nada por el estilo y Goku lo terminaba eliminando. Y era así el final que le tenía que haber dado a Freezer. ¿Entendés? No que al final vuelva y que lo bate Trunks y que lo haga. Sino que Goku haciendo lo que debía hacer con un villano que no se quiso redimir. ¿Entendés? Pero no, después tuvimos lo que pasó de que al final hubo la mano, me toco, ahora soy más fuerte y alargamos la pelea dos capítulos más. Para que todos tengan su participación. Que ojo, lo único bueno del tramo todo ese después de que Moro tiene su power up creo que es el detalle del supremo Kaioshin de no sé cuánta generación o el supremo Kaioshin gordo ese que con UB le da la energía a Goku. Creo que es lo único. Porque el resto es solamente alargar más la trama. ¿O no? ¿Bankan? O sea, yo creo que si terminaba acá, perfecto. Este final es medio... Prenderá así que ese brazo le dará el poder necesario para pelear contra Goku. Y así lo hacen de nuevo. Muy épicamente, pero la cosa dura muy muy poco. Y ese combate que pudo ser el clímax de la saga y una batalla grandiosa acaba relegada a una de transición para que Moro se descontrolara por no dominar su recién adquirido poder y así se fusionará con la Tierra. Para que la batalla final sea de Goku resistiendo contra brazos gigantes mientras los otros le intentan ayudar dando la energía y UB, al final, resultará poder darle tal barbaridad que le sobra como para hacer un shusano. Y así, un Goku le gana. Creo que se entiende que es lo malo de la saga, ¿no? El final. Lleno de conveniencias monstruosas, un tremendo Goku le gana, robarle la kill a Vegeta descaradamente y humillarle, de paso, para arruinar por completo al villano convirtiéndole en una especie de masa de tierra con su cara. Cada segundo más deformado. Esto no me gusta, esto sí que no me gustaba, boludo. Sí, no, era mejor desde que Goku le corta el brazo que lo mate, a la verga. Hubiese sido mucho... O sea, no. Desde que Goku le corta el brazo, no. Desde que Goku le da la semilla al invitario, el chabón no se redimía, listo, Goku matalo. Ya está. Ya está. Nos ahorrábamos dos o tres capítulos. ¿Cuántos duró? Dos o tres capítulos nomás. Nos ahorrábamos dos o tres meses y terminaba la saga ahí, perfecto. Ya está, terminamos un cierre muy bueno. Pero bueno, pues era un cierre bueno ese, ¿eh? Y volviéndose loco. Hasta el punto en que cuando acaban con él por algo que no tiene una explicación válida, no es casi ni consciente de su alrededor, con la mirada perdida y convertido en algo que nada tiene que ver con el intimidante villano que teníamos. Y finalmente una conclusión feliz en que Merus no ha muerto porque Desincan... No, amigo, yo cuando leí que Merus estaba vivo, es que me acuerdo, dije... ¡Nah! Te lo juro por Dios, dije eso. No lo podía creer. Esto es bastante grave, porque aunque creo que no estropear la saga en su totalidad, sí deja un sabor agridulce al final y una infantil sensación de todo saldrá bien, que en Dragon Ball parecía que empezaba a desaparecer poco a poco, o al menos a menguar. Gracias en una parte a la saga Black y en otra un poco a la serie A.T. Por mí pudo ser mejor que el mismo Moro fuese quien retomara el combate con un guionazo en lugar de hacer que Goku haya cometido un error. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿What? ¿What? Por mí pudo ser mejor que el mismo Moro fuese quien retomara el combate con un guionazo en lugar de hacer que Goku haya cometido un error. ¿Qué tipo de error decís vos? ¿El tipo de dar la semilla? La semilla no me parece malo, porque es algo que alguna vez lo debatimos con Serer y Serer y me dio un punto buenísimo, me parece espectacular, en el que decía que Goku solamente daba la semilla a lo que sea cuando sabía que tenía la situación controlada. Y es verdad, Goku tenía la situación controlada. Goku sabía que por más que le dé la semilla a Moro, Goku era más fuerte. Y Goku no podía romper el orto. El tema es que no contó con el tema del brazo, que bla, 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 y todo ese trámite. Pero... ¿Fuera de eso? Fuera de eso... Es que yo te digo, me hubiese encantado que cierra ahí, boludo. Es que cuanto más pienso en esa idea, más me gusta, boludo, que cierra ahí. Cerraba ahí, era buenísimo. Porque le da un paralelismo con Freezer total, ¿o no? Un enemigo, el cual Goku le tuvo piedad, pero al final lo traicionó y lo termina asesinando de verdad, pero asesinándolo de verdad. No dejándolo vivo como hizo con Freezer, que ya sabemos lo que pasó. Asesinándolo de verdad. Ha sido muy bueno, boludo. Ha sido muy bueno. Y ahí con un flashbang de Goku recordando a Freezer. Lo de Merus es un error. Hubiese sido mejor que haya muerto la única forma de medio salvar esto es que Merus según aliado, sea un aliado en el futuro para el arco muy importante. ¿Qué opinas, bro? La única forma en la que Merus tenga sentido es que sirva para algo en el futuro. Sí, pero hasta ahora no sirve para nada y encima que no sirve para nada porque no tiene poderes. El chabón es peor que Krelin ahora mismo, boludo. No me jodas. ¿Qué hacemos con un personaje así? No sabemos nada, pero no sabemos absolutamente nada de Merus desde que vimos la foto de que se vea vivo. ¿Para qué lo revivieron? Te caga. Es que vos lees ese panel del manga en el que Merus se sacrifica y está recontra, recagado porque sabe que el personaje está vivo pero porque a Toriyama le pasó por los huevos. Que infantil o no siempre está de uno u otro por la lógica de la serie. Que basta con ver el título para perder el miedo a que cualquier personaje importante que no sea un malo o maloso muera definitivamente. Sin embargo, esto es mucho feor porque sí que va en contra de la lógica establecida de la serie que es la supuestamente estricta ley de los ángeles. Es que 100% es un error lo de la semilla solo que es un error que no se le puede tirar en cara al personaje ni es algo de gravedad en el contexto de la historia. A ver, claro, sí, lo entiendo. Es un error para el personaje pero para el personaje, no para la escritura del personaje. O sea, el error está en que Goku fue ingenuo. Que es algo que Wee se lo explicó muchas veces no sos ingenuo, pelotudo, bla, bla. Pero no es un error en la escritura del personaje sino porque Goku es un pelotudo. O sea, la respuesta, la palabra correcta es no es un error sino que Goku es un boludo nomás. Es eso. Es eso. Porque está bien, está bien. Es como cuando Goku le dio la semilla al ermitaño a Cell. Está bien porque tenían contexto, tenían lógica. Es cuando Goku decidió no matar a Freeze y darle un poquito de su energía. Está bien, tiene lógica. ¿Entendés? El accionar de Goku. Es cuando Vegeta decidió que Cell absorba 18. Está bien, tiene lógica el accionar de Vegeta. Pero que sea un pelotudo es otro tema. ¿Entendés? PSC, ¿Entendiste? No, bro. Hay un error. Meru sí tenía buen nivel como mortal y el ultra instinto. El mismo Whis en el manga dice que hasta los mortales podrían manejar el ultra instinto así que no es débil. Que yo recuerdo que pedía todos sus poderes de ángel. No sé si... Bueno, puede ser. Capaz que no me acuerdo. Hace mucho leyes todo el trámite de Whis. Así que puede ser. Puede ser. El simple hecho de que no muera y todos estén contentos y no haya pérdidas. A pesar... ¿Crees que Meru podrá aparecer más adelante? Y ojalá que sí, boludo. Pero ¿qué querés que te diga? Para mí Toriyama tiene el error de crear personajes y no saber cerrarlos como corresponde. Literalmente. Y dejarlos después ahí como en segundo plano. Para mí va a ser algo parecido con Broly. Estoy seguro. O sea, crear un personaje crear una buena introducción un buen todo pero después queda como un personaje X en la historia que aparece en ciertos momentos para ayudar o lo que sea. No sé si me explico. Ejemplo, Tenjin Han. Tenjin Han, personaje de la puta madre que no le pudieron dar un buen cierre. O sea, solamente... Creo que el cierre que dieron a Tenjin Han fue... Nada, se fue a otro lado y se fue a entrenar y a crear su dojo y puta madre y ya está. Un comentario encima fue. Y después viene, aparece y no hace un carajo cuando aparece, ¿entendés? Es como que... Me creas personaje que no me lo sabes cerrar. Para que no me lo sepas cerrar prefiero que me los mates de una manera muy bien trabajada y ya está. Ojalá que si trae a Merus lo traiga con justificación lo traiga bien lo traiga... Ojalá. Ojalá. Fuera joda. Ojalá porque así me justifican que esté vivo. Pero, sí. Las cosas que viene a hacer que haga Merus en el futuro las pudo haber hecho Yaco es como chupame la pija para que mierda me lo trajiste. ¿Entendés? Sí. Si me pones a Merus haciéndome, no sé que sea el que encarcele a X villano porque Yaco no pudo venir o porque qué sé yo pasó algo X es como dale, no me rompa las bolas para esto no me mataste a Merus para esto me cagaste un sacrificio tan épico dale, no me jodas para hacer que él sea el pelotudo que venga a encerrar a X villano o lo que sea no me rompa la pija ¿entendés a lo que voy? si me da justificación me va a doler pero te lo banco que esté vivo pero si no si no me da justificación chupame un huevo más allá de estropear el buen momento que fue su muerte que esté vivo no aporta nada ejemplo Golden Freezer la saga de Golden Freezer es una mierda es una saga que era inútil haber revivido al personaje para crear una saga tan pelotuda ahora mismo la resurrección de Freezer después del torneo del poder tenía lógica o sea tiene no es que tiene lógica está siendo trabajada porque tenemos todo lo que está pasando ahora mismo que decís ahora Freezer puede hacer algo puede hacer algo no solamente te lo revivo para hacer una pelotudez crear una saga de relleno que no sirve para nada literal ¿entendés? creo que para a eso es a lo que voy literalmente Freezer tiene los dos contrastes con Freezer con Freezer podemos ver lo que puede pasar con Merus digamos o Merus es un Golden Freezer o es un Black Freezer ahí está actualmente pondría el ejemplo para que entendáis los que lo habéis visto de Kung Fu Panda 3 el final de la saga de Moro es Kung Fu Panda 3 se inventen nuevos conceptos de los que no sabíamos o bien nada o bien solo podíamos intuirlos tiene lugar guionazo tras guionazo para hacerlo ver todo épico apoteósico y cerrar la trama de la saga en el caso de Kung Fu Panda de la trilogía de forma más o menos definitiva y Nerfian humillando a los personajes secundarios para dejar todo el peso únicamente en el plata y al igual que en Kung Fu Panda 3 esto no arruina todo lo anterior y ni siquiera es un desastre deleznable pero sí que es un final apresurado y mal hecho épico porque es muy espectacular todo y Goku trae instinto es increíble verle pelear y verle transformarse y hacer cosas en general es todo un espectáculo pero mal hecho ahora vayamos con la saga de Granora el superviviente de nuevo empezando por las cosas buenas tenemos por ejemplo el desarrollo de los protas como Saiyans con todo el tema del orgullo de su raza debido al fanservice bien hecho de Bardock en el pasado para muchos lo mejor de la saga para mí un motivo más de muchísimos para que sea mi saga posiblemente no sé si lo mejor de la saga pero es que está peleado entre el desarrollo de Vegeta y Bardock en esta saga es tan buena que provoca también que la trama de Granora el verdadero prota del arco se entremezcle con la de los protas habituales de una forma bastante orgánica y les lleva un mayor desarrollo que en la saga anterior finalmente encontrando sus estilos propios definitivos siendo el de Vegeta el camino de los Hakaisins el Ultra Ego y en el caso de Goku su ultra instinto propio que usa sus emociones para potenciarse ya que el migate normal es el estilo de los ángeles y es un estilo que no le pega realmente a alguien de una raza diferente y especialmente una raza como los Saiyans y con Vegeta sobran las explicaciones de por qué es un estilo que le pega pero el protagonista como dije es Granola quien guardó rencor a los Saiyans por exterminar a su raza cuando se hubiera un niño y para solo ser una saga y habersele presentado recién en esta tiene un desarrollo muy bueno al trabajar toda su vida para los Vegeta quienes colaboraban con Freezer y fueron los verdaderos culpables de la muerte tanto de su raza como de su madre especialmente pero un poco después de averiguarlo y recibir semejante golpe de realidad aunque al principio pelea con Gas más en defensa propia porque se había presentado ahí a matarlo sin mediar palabra casi que otra cosa al escuchar la grabación de Bardock mientras estaba semi inconsciente decide pedir disculpas a los Saiyans por el malentendido que les llevó a pelear a muerte y colaborar con ellos además de no querer devolverle a los Vegeta lo que le hicieron dejando vivo a Gas cuando pudo haber acabado con él es un buen chico y de la pena que te da acabas queriendo que las cosas le salgan bien bueno eso de la pena que te da no se lo ha cumplido para él pero me refiero a lo que ha sufrido y ahora los Vegeta el grupo antagónico en esta saga el villano sin duda es Elec que lejos de ser un villano poderoso y una amenaza terrible para el universo es un debilucho pero extremadamente inteligente y con recursos que organizó todos los acontecimientos de la saga con la imagen este comentario me gustó Ruth ¿qué prefieres? ¿que Granola muera o de alguna forma se revierte al deseo que pido? ¿que Granola muera? porque es como que solamente hacemos poderoso a Granola para un momento determinado y que lo requiera guion me cagas un poco la saga de Granola justamente me la cagas un poco si de alguna forma me lo revertís si Granola no muere me daría paja fuera de jodas es como me haces fuerte justamente para este momento para este determinado momento y que bla 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 pero después cuando ya nos sirve más el deseo listo te sacamos y te dejamos vivo igual que Merus nada, matamelo en serio matamelo si me lo perdiste que me lo hace matar matamelo como hicieron con Gas fuera de joda es como que me molestaría mucho que no te sacamos todos los poderes pero seguís vivo Merus 2.0 no me jodas información que fue obteniendo al principio para que su hermano la fuerza militar Gas se convirtiera en el más fuerte del universo y acabará tanto con Granola y los Saiyans que fueron engañados para pelearse entre ellos como mencioné antes como con Freezer y es que esta es mi saga favorita por una razón muy simple es el arco más innovador de la franquicia en todo lo que me digáis villano que no es fuerte sino inteligente antagonistas que en primera instancia tenemos a Granola por estar en el bando equivocado sin saberlo y luego a Gas que simple y llanamente es el hermano menor del villano y es extremadamente manipulable y para llevar a cabo sus objetivos deja de lado su orgullo y su vida esto último inconscientemente y finalmente que Goku y Vegeta no sean los protagonistas y ambos queden más o menos igual de bien en la saga y bueno antes de pasar a lo malo dos cosas más que para algunos es lo mejor de la saga Bardock que resulta ser mucho mejor personaje de lo que podíamos pensar por lo visto en la peli de Broly donde parecía mucho más light y simplón que el Bardock de los 90 siendo quien les devuelve indirectamente el verdadero orgullo Saiyan a Goku y a Vegeta dando pie a sus mencionados powerups el regreso triunfal del villano más icónico de la saga que no olvidemos que estaba por ahí suelto y resulta que encontró una habitación del tiempo como la que salió en la saga anterior y entrenó 10 años ahí dentro volviendo a las andadas así con de fondo no está el opening de Death Note 2 el segundo opening de Death Note 2 un powerup masivo ahora lo mando los que se hacen el más fuerte del universo lo hacen mediante unas esferas de dragón significando que un deseo como ese siempre ha sido posible quiero decir imaginaos si Freezer o Cold preferiblemente Cold porque Freezer no me lo esperaría hubieran querido pedir un deseo así como extrae todo el poder que pudiera tener o hazme lo más fuerte posible obviamente el más fuerte del universo si Granola sacrificando 150 años de vida pudo llegar al nivel que llegó un mutante de la raza a la que pertene Freezer como el mismo que entrenando llevamos el nivel al que ha llegado imaginaos vamos que es un pionazo del deseo y vale que Granola dé casi toda su esperanza de vida para ello pero sigue siendo una locura que con eso alcance las caras de Goku y Vegeta en esos momentos ahora no hay mucho más hay unas cuantas conveniencias y momentos ridículos así como errores pequeños pero ya entra a gusto personal de cada uno si por ejemplo el final no te gustó por el enorme potencial desaprovechado de no dejar vivo a Elec porque Freezer no se cargara a Goku y Vegeta por ir muy sobrado porque parecía que había aprendido de sus errores pero luego no tanto bueno a ver no digo que no te guste que Goku y Vegeta no hayan muerto sino que simplemente no quisiera porque no y ya está pero pues eso no hay conveniencias gigantescas más allá del deseo pero eso se acaba olvidando así que no tiene muchos errores una cosa mala que puede resultar subjetiva también porque no es para tanto y se puede disfrutar igualmente es la estructura de la saga ya que a partir de que los Saiyans llegan al planeta cereal el resto de la saga es combate tras combate tras combate con momentos épicos y expansión de lore de la mano de Bardock Chat de por medio pero en realidad es poco más que eso en conclusión podríamos decir que mientras que la anterior saga posee un villano que recupera la esencia intimidante y sanguinaria de los villanos de Z en mayor medida que Black pero junto a ello también trajo muchas repeticiones y llamadas a la nostalgia que pueden estar bien algunas veces y otras hacen quedar a esta saga como que le cuesta mucho innovar y al final hasta las cejas de conveniencias la saga de Granola trae una barbaridad de conceptos nuevos e innovadores alejándose de muy buena forma de clichés típicos de Dragon Ball como el villano aquí que lejos de ser alguien poderoso es el más débil del grupo antagónico pero hace posible todo lo que sucede mediante su maquia bélica capacidad de manipulación el que el protagonista no sea ni Goku ni Vegeta y creo que sí sigo manteniendo que la saga de Granola es mi saga favorita de todo super lo sigo manteniendo después de ver este vídeo incluso la conclusión a la que llegué es que la saga de Moro tiene más contenido que la saga de Granola pero la saga de Granola tiene más historia que la saga de Moro creo que está perfecta esa frase porque la saga de Moro tiene más contenido tiene a los guerreros Z tiene a al supremo Kaioshin a Mashin Bu al a U a Goku y Vegeta entrenando desbloqueando dos caminos diferentes dando la introducción a que uno ve por un lado y otro por el otro y bla 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 tiene más contenido pero la saga de Granola tiene más historia mucho más trasfondo porque contenido es muy poco es contenido nos cuentan la historia de Nosein y peleas it's over en contenido ya está pero el desarrollo que tiene la trasfondo y el contenido que tiene es es el contenido el desarrollo que tiene es espectacular amigo todo lo que tiene que ver con Bardock es una locura la psicología que les cambia a Goku y Vegeta después de escuchar todo lo de Bardock es otra locura el desarrollo de Granola es otra locura ¿entendés? creo que ahí va por ahí van los tiros y creo que sería muy hipócrita de mi parte incluso decir que me gusta más la de Moro que la de Granola diciendo tantas veces que me gusta que priorizo más el desarrollo que que el contenido es como es como mira yo creo que va así para que te hagas una idea más o menos el contraste si te gusta más la saga de Granola que la de Moro entonces tiene que gustar más el torneo del poder del manga que del anime ¿por qué? porque el torneo del manga tiene más desarrollo pero menos contenido el torneo del poder del anime tiene más contenido pero menos desarrollo creo que lo expliqué perfecto lo expliqué perfecto el final de la saga que no acaba en un final feliz épico de los de siempre sino con la presentación de una nueva amenaza que representará uno de los techos más grandes que hayamos visto en la franquicia para siguientes arcos pero cuyo problema principal es y no lo había mencionado antes la escala de poder que va unido a algo que sí que había mencionado antes la estructura que era combate tras combate pues es combate tras combate tras combate y power up tras power up tras power up sobre todo de gas y cuando uno cree que ya se ha llegado al peak y que Bills no está tan lejos aparece Black Freezer y literalmente nos dice que lo de hasta ahora era un juego de niños a la vez que lo demuestra contundentemente no voy a tratar más esto porque tengo un vídeo hablando de ello pero sí que es bastante grave para los que analizamos los niveles de poder y cosas del estilo la saga de Granola es mucho más completa compleja al tener un trasfondo que se remonta a los tiempos del ejército de Freezer con Bardock en una subtrama que lejos de interrumpir en el lore establecido hace años lo expande naturalmente y sirve para desarrollar el presente e innovadora por supuesto por todo lo mencionado supera la de Moro sin ninguna duda en los personajes nuevos que añade ya que por parte de esta tendríamos a un villano decente bastante original en cuanto a sus habilidades pero no acaban siendo su punto más fuerte siendo este su fuerza bruta al igual que con Gas y sus armas de aquí a un nuevo maestro para desarrollar a Goku con motivaciones bastante nobles pero con un insulto a la inteligencia de final y un montón de minions pochos y nada interesantes excepto 7-3 que sí es interesante pero ni siquiera tiene personalidad como dije antes también es superior en historia así como en desarrollo de personajes combates importantes hay más y mejores y en cuanto al final qué narices el de la saga de Granola por lo menos es impactante y también es superior en Gori crudeza por lo brutal del combate de Granola vs Gas y por la muerte de este último y alguno me podrá decir pero es que en la saga de Granola no se atreven a matar a Moneta al final pero si se cargan a Gas que realmente no era malo sino solo un peón de su hermano mayor y también a la madre de Granola junto a toda su rafa que no son revividos luego por las bolas de dragón además de que es literalmente lo que hicieron con Merus solo que aquí con más sentido eso sí de tener que puntuar los powerups la cosa podría estar más iguala ni de lejos el ultraigo y el ultra instinto propio son de las mejores transformaciones de la franquicia y de mis favoritas así que este punto os lo dejo a vosotros para los comentarios Banco eu banco alto video alto video de Iron Prime 3B alto video fuera de jugar bueno ya di mis opiniones creo yo creo que estamos ojo y me encantó porque no leí muchas quejas en el chat así que como que están de acuerdo conmigo me siento contento por eso me siento muy contento por eso no leí muchas quejas en el chat no leí muchas quejas en el chat